Un abrazo muy especial para todos mis amigos del canal TRO, bendiciones, gracias por darnos este espacio y compartir la meditación de la palabra de Dios. También un saludo muy especial a quienes nos ambientan cada mañana y con tanta alegría nos hacen ver que vale la pena seguir adelante, seguir luchando, seguir teniendo esperanza, no sentirnos desanimados, no sentirnos acongojados, sino al contrario, sentirnos llenos de muchas oportunidades, de muchas opciones y lo mejor, de la bendición del Señor. En estos días celebramos la memoria de San Camilo de Lelis. San Camilo de Lelis se entregó a la tarea del cuidado de los más necesitados, de los enfermos. Recordemos que durante siglos y en las épocas pasadas los religiosos, los sacerdotes, los clérigos pues no iban a la guerra, les correspondía quedarse en el campamento o en el lugar o en la ciudad catequizando, enseñando a los niños y atendiendo efectivamente a las necesidades mismas de las familias en cuanto de fe y oración, mientras los hombres batallaban y peleaban defendiendo la soberanía de los pueblos. Cuando regresaban los heridos, pues los religiosos, aparte de la enseñanza, empezaron a atender, atender a estos heridos y por ende muchos de los hospitales se llaman San Rafael, San Camilo, San Juan de Dios, tienen nombres religiosos. ¿Por qué? Porque fueron los religiosos que en ese tiempo pues empezaron a curar las heridas de los guerreros que volvían de la batalla, habiendo ganado o habiendo sido derrotados. Entonces se fue perfilando por ahí y por eso hasta hace unos años vimos a muchas religiosas en hospitales, en centros médicos, en clínicas, atendiendo en su arte profesional como enfermeras. Pues sí, hoy San Camilo de Lelys abraza como patrono a todos los que se dedican al campo de la medicina y hoy sí que necesitamos ante esta situación de pandemia ese abrazo de un hombre que se entregó por los enfermos. Ustedes lo pueden ver en una imagen así teniendo en sus brazos, en su pecho a un enfermo y esa fue su vida, se entregó totalmente por quienes estaban necesitados y ante una situación de enfermedad, de tragedia o de accidente pues ahí estaba San Camilo. Le pedimos a San Camilo de Lelys que en el cielo interceda por todos los que en el campo de la medicina se entregan con tanto amor, con tanta pasión, entrega y generosidad. También con su corazón convencido que es Dios quien les guía y les acompaña y a quienes no pues que el Señor les guíe sus manos también para que hagan un trabajo excelente, un trabajo en bendición para todos los hermanos necesitados. Conmemorando a San Camilo una bendición muy especial a todos los que están en el campo de la medicina, en el campo de la ayuda, en el campo de atención a los hermanos enfermos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.